Muchas veces tenemos que recordar varias cosas a la vez. En esta instancia, el uso de un palacio de memoria puede ser muy útil. Básicamente, creas un cuarto, casa o palacio imaginario con varios cuartos o muebles. Luego, dentro de tu palacio, ponle lo que tú quieras recordar, dentro de un cuarto o encima de un mueble. Cuando sientas que olvidaste algo, simplemente caminas por tu palacio hasta que llegas a tu memoria. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, hoy hablando de memoria. Y hemos traído, yo se lo anuncié a un chico que tiene una memoria maravillosa. Él se llama Jorge Mario Fernández y nos acompaña también su mamá, Claudia de Fernández. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Jorge Mario. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Sí, es cierto que tienes una super memoria. Sí, más o menos. Más o menos. Claudia, a ver, cuéntame un poquito por qué ustedes vieron y desde qué edad vieron que tenía una memoria especial. Más o menos a los tres años. Jorge Mario ya leía. Se sentaba en mis piernas cuando estudiaba con su hermano y empezó a leer, me preguntaba. A los cinco empezó ya con las tablas de multiplicar. ¡Wow! Se las aprendió a las diez y ahora estudia con su hermano grande biología cuando... Ya se graduó de biólogo un montón, entonces... Porque estudia medicina mi hijo grande y él se pone a estudiar con su hermano. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Médico también. También, doctor. El Doggy Hauser de Guatemala. Muy bien, está muy bien. Bueno, nosotros queremos entender un poquito también, doctor, y por eso lo tenemos aquí al doctor Pérez, él es neurólogo pediatra, para que nos explique un poquito cómo es esto del proceso de aprendizaje en todos, pero específicamente en los niños. ¿Por qué hay personas que aprenden o que memorizan de una manera más fácil que otra? Ok. Hay un área, cuando hablamos de memoria episodica o memoria de conceptos, digamoslo así, tenemos un área cerebral importante que se llama hipocampo. El hipocampo es como el directorio de archivos, donde voy a guardar mi información y donde la voy a recuperar. Ok. Hablamos también de lo que se llama la dominancia cerebral. Nosotros tenemos dos hemisferios que trabajan las mismas funciones cada uno, pero una se especializa y la otra se especializa en otra cosa y se complementan. Entonces, nuestro hemisferio dominante, que el 97% de la posición es izquierda, se encarga de memoria auditiva, memoria de lenguaje. Y el derecho se encarga de memoria visual. Entonces, hay personas que tienen mayor dominancia derecha y entonces su manera de aprendizaje es visual, aprenden mejor viendo esquemas, y hay gente que tiene dominancia izquierda y entonces aprende mejor ahora. Hablábamos de que la memoria es el pulmen del aprendizaje. Yo tengo una serie de procesos para poder llegar a fijar mi memoria, a codificar la información y a guardarla. Entonces, tengo que tener ciertas características. Tengo que tener una buena función de atención, tengo que tener una buena función de razonamiento, tengo que tener una buena función de planificación, para que al final logre llegar a ese concepto de guardar mi memoria. Mientras más memoria tengo, mientras más información tengo guardada, más fácil aprendo conceptos. Entonces, cuando yo no sé mucho, me cuesta mucho aprender, pero cuando yo ya tengo una serie de información, entonces me es más fácil adquirir nuevos conceptos y mientras más, más fácil. Y voy acelerando mi proceso de aprendizaje. ¿Qué hay de esos procesos en donde dicen, por ejemplo, alguien pasó por no sé dónde y no se acuerda el número de placa que chocó a no sé quién? Entonces lo hipnotizan y sacan como... ¿Eso existe o no existe, doctor? No. No. No, tú tienes ahí ilusiones. Ok. Perfecto. Vamos a, más adelante, darles algunos consejitos de cómo poder mejorar nuestra memoria, pero vamos a hacer un ejercicio, porque para eso tenemos aquí a José Manuel y se quedó también Roberto, y a mí me van a poner a prueba también, para ver qué tan buena memoria tenemos. Roberto, después de su accidente, nos contó ya que él ejercitó y ejercitó mucho su memoria, ahora tiene una memoria mucho mejor, memoria fotográfica. Así que te trajimos fotografías. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacerlo. A ver, yo les tengo aquí unas hojitas numeradas del 1 al 9, no tienen absolutamente nada todavía escrito, porque en pantalla van a salir unos recuadritos numerados del 1 al 9 con diferentes imágenes. ¿Sí? Ahí está la hojita. Te doy una a ti, te doy una a ti. Muy bien, aquí va un lapicero para ti, y aquí va un lapicero para ti, y yo me quedo con el celeste. Y entonces les voy a explicar yo, yo voy a hacer el primer ejercicio, vamos a tener cierto tiempo para poder ver las imágenes, tratar de memorizarlas, y después en otro cierto tiempo, creo que van a ser unos 30 segundos más o menos, tenemos que tratar de poner según el número lo que vimos, sin estar escribiendo obviamente en el primer momento. Vamos a hacer el ejercicio, lo hago yo primero, ustedes ven, y a ver cómo me va. A ver, ponemos las imágenes en pantalla. Esta es una travesura de mi equipo de producción, tengo que decirlo. Ok. Ok. ¡Hala! No creo que ni la aún no puedo. A ver, espérense pues. Todos se ríen. Aquí me acuerdo. Ahí me quedo, ahí me quedé ya. No, no me acuerdo de más. ¡Qué mal! Pude cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, al menos más de la mitad. A ver, puse el dos, que puse aquí lo pueden ver, montañas, que son las montañas, puse el tres, ruinas, puse el cuatro, un arco, puse el cinco, un atardecer, y la seis, nube pintada. Y ahí me quedé. Y los otros eran fáciles, vea, a lo mejor me detuve mucho tiempo en ver las fotos. Bueno, ¿entendieron la mecánica? Sí. Bueno, entonces voy contigo primero, Roberto. A ver cómo te va. Yo voy a tratar de hacer el ejercicio. Voy a hacer una línea aquí, voy a hacerlo a la parte tuya. Si tú también lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Ahí van las imágenes. A ver, pero soltémoslas bien. Muy bien. Treinta segundos ahora. No, 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 no ¿Tú cómo vas? ¿No lo hiciste ahorita? ¿O sí quisiste hacer algo? ¿No? A la próxima, a la próxima, más o menos. Qué divertido porque empezaste tú como de abajo para arriba y empecé de arriba para abajo y ahora pude una más. A ver, ¿cómo te fue? Dos, cuatro, seis. A ver, pongamos otra vez las imágenes. Tú tienes en el dos Moisés, ¿sí? En el cuatro, algo de arte, ¿sí? En el seis, un pato, en el cinco, el pato. Ajá, el cinco. ¿Qué pusiste aquí? Reloj. El reloj, sí. La cistera y el martillo. Muy bien. Fallaste en el pato, nada más. Yo puse el jarrón, yo puse canasta, ¿verdad? No le vi tanta cara de Moisés, no tengo mis lentes puestos. Estrella, que era como esa de papel, el cuerno, que era esa pieza de arte que tuviste, el patito y los lentes. Esa primera parte me va muy bien. ¿Tú qué lograste hacer? Yo puse el pato, pero en el seis, el reloj y el martillo. Y el martillo. Bueno, ahora vamos a hacer el tuyo. ¿Estás listo? Porque el tuyo me parece que viene de animales, ¿sí? Vamos a ponerlos en pantalla entonces. Yo voy a hacer mi otra línea porque esto ya me gusta. ¡Qué bueno! Ahí van los animales. Hola, no. No. Ay, bien. Música Está difícil, 30 segundos es muy poquito chicos, de verdad, y no es porque salga en mi defensa, pero si es muy poquito, 30 segundos, a ver, los ponemos otra vez o como te fue, los ponemos otra vez, a ver, vamos a ponerlos otra vez, ahora si otros 30 segunditos para verlos, así puedo avivinar yo más. Música Música Ok Música Después los monos Monos, esos ceros que faltaban, a ver, tercero iguana, cuarto ranas, quinto lechuza, octavo cerdos y no, no vallana Muy bien, muy bien, estuvo súper bien, ¿cuántos fueron? 7 de 9, excelente, ¿tú cómo te fue? Yo puse el perro, el mono, no vi bien, pensé que era un león, puse sapo, ¿verdad? Los búhos, orechuzas, el tigre, el caballo, el cerdo y ballena Sí, ya, pero y en la primera tanda, ¿cuántos pudiste hacer? Cinco Cinco, muy bien, a mí me faltó el dos y el ocho, pero ya con las dos tandas, porque en el primero pude hacer como tres o cuatro también, muy bien, felicitaciones, ahora pasando a otra cosa, sí, nos merecemos una vez Doctor, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra memoria? ¿Este tipo de ejercicios son útiles, doctor, para estar ejercitando? Sí, de alguna manera sirven mucho, ¿verdad? Yo sugiero que estos ejercicios deben de hacerse diario, ¿verdad? Llenar, digamos, también crucigramas Los sudokus Los sudokus, y si se pueden hacer ejercicio físico también, eso ayuda mucho, el comer sano, el poder siempre estar acompañado, no vivir en aislamiento El viajar también enriquece mucho la memoria, todas esas conexiones que hablamos del entorno, el ambiente que influye mucho en la memoria de las personas No fumar, quitarse hábitos de alguna manera que afectan, digamos, los procesos de conexiones neuronales, mentales, ¿verdad? Así que, para mí que eso es importante, el poderlo mantener como hábitos sanos de vida y que se pueda mejorar nuestra memoria en general A ver, 8 por 8 64 Muy bien, tenía que comprobar si sabía las tablas Ahora, tenemos que despedirnos agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía Como siempre, ojalá hayamos aprendido mucho Memoria la tenemos que cuidar muy bien y ejercitarla, como bien lo decía el doctor Con los niños es muy fácil hacerlo, cuando tenemos un niñito cerca, porque los juegos tienden mucho a hacer esto Y cuando ya somos adultos, no dejar de jugar, que eso también es muy sano Así que les quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros ¿Algún último consejo que quiera dar, doctor? Bueno, yo creo que el proceso de aprendizaje se basa en el juego, ¿sí? Entonces, la repetición es básica y más en los niños, repetir, hacer habilidades nos genera el aprendizaje y mientras más lo hagamos, más fácil aprender Definitivamente, pues aquí terminamos, entonces, gracias por haber estado con nosotros Muy bien, gracias Claudia por haber estado con nosotros y contarnos que linda historia de verdad Y vamos a traerte aquí cuando ya seas un gran doctor, ¿de acuerdo? Para mientras seguir estudiando biología Gracias Roberto por haber estado con nosotros Y a ustedes nuevamente, un show con Tutti todos los días, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la noche, aquí en Guatevisión Un besito, que la pase bien ¡Gracias! 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 Guatevisión Guatevisión presentó No te pierdas mañana en un show con Tutti. Una de las causas más frecuentes de discapacidad visual en todo el mundo y en todas las ciudades es la graduación no corregida. La familia en algún momento tal vez sí sabían del problema, pero no lo aceptan los familiares. La cultura en nuestro país es bastante perjuiciosa, ¿verdad? Te miran con alguna discapacidad y piensan que se lo vas a pegar. Es cierto que tenemos una discapacidad visual, pero la limitante se la pone uno.